esto es hashtag realgamers452 yo soy maxisthen316 ese es mi id en playstation network y estamos aquí en el modo historia de starling aventures y nos vamos de inmediato a donde nos toca que es el siguiente nivel ven dos más uno y dos este lo hicimos este se creó lo estamos aquí y empezamos pues en el 41 nos vamos al traje bomba porque es lo único que tenemos déjame ver no puedo comprarme nada parece que no queréis aquí puntuación no yo quiero ver el precio por ejemplo de estos trajes por ejemplo el traje eléctrico es muy interesante en cuanto se compra 360 y tengo 95 como ven no puedo comprarme traje asi que nos vamos con la bomba eso es lo único malo del juego es que no puedes comprarte los trajes fácilmente esto es nuevo muy bonito pero vas a morir ahora por acá por aquí ok allá se teletransporte aquí yo no sé vamos a ver ahora qué pasa si yo hago esto ya tenemos esta zona ahí casi me ahogo eh casi me ahogo eh como llego yo allá arriba ahora como llego yo allá arriba ahora para dejarme matar ok si creo que así lo haré tuve que dejarme matar para llegar a esta estrella porque así no tengo que regresar eh miren aquí si hago esto subo aquí creo que no era necesario dejarme matar porque ahí no hay una entrada de todos modos la tarjeta o la llave no sé si coge la llave o la tarjeta eh la tarjeta moría aquí para poder volver acá y ahora no 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 ahora voy a buscar la llave la llave ok hay un cofre pero ya no sé ni cómo llego ni nada lo que tengo que hacer es esto y bajar del otro lado ok ok pero la llave siguió mucho eh mira este era un enemigo en un nivel no sé no sé si ni 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 y ahora aterrizo aca, ¿no? vamos a ver ahora que encuentro para aca y para al otro lado también no se cual bajar no se cual son las mejores cosas pasamos al primero señores creo que nos falta una entrega pero si estamos subiendo de nivel si estamos subiendo de nivel continuar quiere seguir, si y continuamos a ver ahora que pasa aquí en este otro nivel adios adios y nos saltamos de la nube tomamos esto aquí no podemos hacer nada, ¿no? sube ok así que esa es una tumba estábamos eliminando a las momias estamos eliminando a las momias ok ok es para esto no 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 maldito casi me mata a ver oh mierda quedó la carta allá arriba voy a dejar que me maten entonces la carta está arriba y la voy a buscar necesito la carta la carta y como llego a la fucking carta casi le doy eh no no sé cómo llegar así que hasta ahí lo dejaré no sé cómo llegar ahí señores no sé cómo llegar la carta casi me mata oj 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh no. Oh. 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 ¡Gracias! Vamos a ver si usted sale de aquí afuera ¡Sal! No sale Ahora ¡Vamos! Ahora ¡Uf! ¡Me espila! Ok Vamos a ver acá Ok ¡Uf! ¡Cogí la llave pero morí! A ver aquí entonces a dónde me manda Ok me manda Aquí hay algo que me interesa Pero necesito saber cuándo Que creo que es ahora Bueno Dios casi No Dios Me jodía nube Ok vamos a ver ahora Esto yo creo que ya lo tengo ¿No? Ya sé lo que iba a hacer aquí Mierda pero que grande Vamos ahora aquí De nuevo Casi me mata Tengo la estrella Ok Ok I'm in Muerto Tengo otra llave ¿No? Vamos a ver Ok Vamos a ver aquí entonces ¿A dónde? ¿A dónde nos lleva esto? Ok, ahí hay una salida, ¿no? Esto se vacía, ¿para dónde va esta agua? Ok, esta agua se está yendo. ¿A dónde? Ok. Ok. ¿Qué pasa? Por lo visto tengo que hacer otro pulso acá. La pregunta es que me falta. Esta gastándome todo el dinero. A ver si el asunto es acá. Dios. 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 ahora sí ok ya lo logramos Dios, este fue difícil esto fue difícil pero tuve todas las estrellas y tuve todo ok, estamos siguiendo de nivel vamos a la mitad, vamos a ver que tal nos va ahora hasta ahora se ve muy fácil bien lo hicimos ahí señores mierda, me detonó ahí mismo esos aportadores son muy raros adiós ok 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 no 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 Y aquí vamos No Ok, pero yo no quiero ganar ahora No, no, no Me va a tocar, eh Tendré que hacerlo de nuevo el nivel Porque aquí no me deja Bueno, me tocaste lo de nuevo el nivel Pero no hay cámara Venimos de nivel, eh Ahí está, nivel 18 Y continuamos ahora Por terminar esta fase Quedan 28 minutos, déjame ver esto Empecemos señores Quedan 28 minutos de gameplay Así que vamos a darle No, no, no No, no, no No, no No, no No Aquí no hay nada ¿Qué tiene esto? No 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 Ok, vamos a matar a todos. Vamos a ver, vamos a ver. Me faltaron muchas cosas, pero me largo. Vamos a ver cuánto me queda de tiempo, 25 minutos. Tengo que revisar siempre el tiempo porque no quiero hacer un solo video y que el boss muera. Me faltan 3 fases y solamente tengo 25 minutos. Esto me suena, ¿ya viste esto? No me voy a quedar yo repitiendo la fucking fase. Es exacto lo que estoy haciendo, ¿verdad? Repitiendo la fase. Es exacto lo que fucking estoy haciendo. Muere. Es exacto lo que estoy haciendo. Es exacto lo que estoy haciendo en la fase. Yo creo que sí, que repetí la propia fase. Vamos. Miren eso. Es aquí que voy a 45. Repetí una fase. Dios mío. Dios mío. Vamos. Tenía que ser. Tenía que ser. Tenía que morir ahí. Vamos de nuevo. Eso está bueno que me pase. Vamos. Ya la tengo, ¿eh? Oh, mierda. Pues bien. Ahora. Adiós. No necesito coger todo eso. Solo necesito bajar aquí. Y saltar acá. Ok Tengo que cuadrar bien aquí la nube Suéltate nube Lo tengo Vamos Ok, muy buena esa Ahora aquí bajo de nuevo Ay, mierda Ok Coño, ¿por qué no he tirado la bomba cuando yo le dije? Vamos Ay, Dios Habían dos malditas momias Vamos a ver ahora Ay, Dios Ahí subo Que mariconadas Casi muero ahí, eh Está bueno que me haya muerto ahí No ¿Cómo pude ser tan idiota? Casi muero ahí, ¿qué tal? Si suena, ¿qué tal? No Casi muero ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver ¿Cuánto me queda? Me quedan aquí 15 minutos ¿Podremos en 15 minutos hacer esto? Estamos con todo el tiempo pero creo que sí ¡Gracias! ¡No! ¡Qué idiota! ¡No! Ahora para acá Y ahora para acá Creo que por aquí es el asunto Ahora vamos a esperar A que estos se vayan Vamos a coger estas Y nos vamos para acá Y nos vamos para acá Vamos a coger estas Y nos vamos para acá Y nos vamos para acá ¡Oh dios! ¡Ello fue intenso! No creo que haya forma de subir Así que este está abajo ¡Adiós! Ok, tengo todo ya Creo que puedo incluso bajar aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Hmmm! ¡Fasuelto! ¡Aquí también tomé de todo! ¡Uff! ¡Dios! ¡Vamos a ver! Vamos a 47 Y eso que repetimos una fase Eh... Faltan 11 minutos Tengo que hacer esto, pero ya Porque después viene el genito final ¿Qué coño se me le pegó esta mierda del control? ¡Rompete! ¡No me caí! ¡Vamos! ¡Rompete ahí! ¡Vamos! ¡Rompete ahí! ¡Ojo! ¡Rompete! Otro menos Ok 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 Vamos a hacerle algo Ah, hay una estrella para que tomarla Tengo que arriesgarla Tengo que arriesgarla ahora ¡No coño! No Yo no sé como yo lo hice ahorita Pero ahora no me salió ¡Maldita sea! ¡P ateña! Coño Hazlo bien ¡C coño! ¿Qué va a pasar aquí? ¿Va a durar 20 años en esto? No arreco nada Ah, pero que ida No, yo estoy haciendo ni maldades Para que me salga mal Espera, espera Eso está buenísimo Que me pase No tengo más Tengo que volver a empezar a ir de arriba Mierda Bueno, yo creo que no voy a terminar este Vamos hacia abajo Y aquí empiezo Tengo que empezar desde arriba, señores Y falla aquí ¿Cómo carajo? Yo voy a hacerlo bien aquí ahora Vamos No, coño Pero yo hice el salto bien ahorita La primera Esa mariconada Tenía que hacerlo bien ahí Yo hasta aquí lo voy a dejar Ya yo veo que sí Yo no voy a dedicarle Yo no le voy a dedicar mi vida Esta mierda No, 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 gracias Porque va a comenzar No, no Voy a comenzar Négalón Vem No No wow malísimo hasta aquí lo voy a dejar señores hasta aquí vamos a dejar el juego hoy en el próximo vamos a terminarlo vamos a hacer este y luego este el último porque ya yo creo que estoy desagotado mientras tanto aquí vamos a lo del álbum y terminamos la partida pues destapando estas cuatro cartas de álbum vamos a colocarlas tengo que colocarlas aquí coloco la otra y finalmente aquí coloco la otra estamos completando aquí señores con el álbum está genial los logros también lo tenemos aquí a nuestro logo completado ya lo vieron todo esto está muy completado aquí hay un logo que dice que perdiste una vida en la fase 1 y este dice juntaste 15 mil o más en una fase ok hiciste un combo de 12 hiciste un combo de 15 wow este es tan difícil le hiciste teleprat a un enemigo juntaste todos los sobres de cromos falta poco eh nos faltan muchos logros los desafíos es una historia para otro día eh pero aquí están todos los desafíos vamos a coger esto y se acabó y así es como terminamos señores nivel 19 ya lo saben esto fue hashtag yo soy Maxiscentra16 este es el medio en playstation network y esto fue Starling Adventures nos vemos en el próximo gameplay directo o lo que sea que suba bye bye gente